Suena como salir de entre tierra húmeda Madera húmeda Andar a gatas bajo la lluvia Lavar esta mente turbia Velarse las rodillas en el concreto de este planeta Es concretamente una pesadilla Tu gatillo se encasquilla Tu gatillo se encasquilla Me miran al faquila Tengo un chamán que os roba el alma en cada pupila Fumo mandrágora y médula espinal de ninfa El nombre de mi diosa no se pronuncia Doncellas en primeras nuncias Ofrecidas para apaciguar la ira El cielo se derretía Sobre civilizaciones de un día Eternidades fugaces Siglos destructivos, interminables, efemérides Los códigos ocultos de las pirámides En las retinas de esas bad bitches En las letrinas de esa mad city Boom didi bye bye Motherfucker don't come back Who the fuck you think you are? Veneno espeso en cada beso Morí por eso, volví por eso Quédate el queso Yes yo, mira como te paso En la cornisa del edificio Vigilando todo Localizando el oro Poniendo el punto en el mapa Con mis muchachos a por todo La Boheme straight out tomorrow Y sin moro Que me inmolo Y sigo quedando yo solo Devoro conocimientos Pero no aplico modos Nos miran como a locos La ausencia de sus logros Slank pero no del Bronx No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.